Hey, muy buenas a todos chicos, aquí su amigo Gamer17 Al lado de esta preciosura, eh, vean Uy, nos vemos bien sexys Nada más que no tuviera yo la armadura Bueno, ya me dejo de tonterías, gente Y... Vamos a seguir con el video De este día Primero la vamos a saludar Hola Coquetear, coquetear Se sonroja Oh, Dios Mmm, 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 mmm Bueno chicos, pues prácticamente lo que quiero hacer hoy En el capítulo pasado, eh, para los que vieron Hicimos esto Uy, chaval, que me estoy quedando sin comida Tarito, titi, titi, titi Comemos Y... Igual Es la que me trabo, ¿sabes? Eh, hicimos La cajita Esto por acá, tenemos varias Ibas de montar, vaya Ah, que sí tenemos Un saco de tinta Pues bueno, eh... ¿Qué más hicimos? Pues prácticamente todo lo que hicimos Y bueno Entonces Vaya por Dios Bajamos los huesos Las flechas no las llevamos El hilo lo dejamos Aunque el hilo no va aquí Pero bueno No, no, no El hilo se va aquí Entonces Eh, las antorchas las dejamos Esto deberíamos dejarlo Pero ya no hay lugar Así que lo vamos a dejar Ah, hoy vamos a ir a minear Esto por aquí Esto por aquí Acá Y... A ver... Esto por aquí Esto por aquí No, aquí ¿En serio? ¿Cómo se pintaba esto? A ver... ¿Cómo se ve? Había más Tintes A ver Haz de cuenta que yo quiero hacer este azul Pero ¿Cómo chingados consigo? Ah, ya, ya Tinte azul claro Va, 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 va No, pues Sepa Tinte azul claro Bueno ¿Por qué se pone la música? Se supone que no se tiene que parar Entonces Esto por aquí Y esto por acá Que ya no hay lugar ¿Sabes? Aquí tampoco Me caga, chaval Tengo una idea Esto aquí Y esto aquí ¿Por qué no hacemos Ya los bloques? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace esto? Ah Piedra brillante Que ya se hagan de una vez Para que no estén ocupando mucho espacio O sea, podrían siete Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Esto ya más o menos lo vendría yo ocupando Para adornar Este Lo que serían las caballerizas Me acaba de llegar un mensaje Sí, las caballerizas Para Lo que vendría siendo Este Bueno, para que quede así En plan bonito ¿Sabes? Que tampoco quede feo Ya si desperdiciamos esto Pues Pues ya Que putas Vaya por Dios Ahí está Ahí lo llevas Y Ahí lo llevas Nos sobró Nos sobraron dos Y Como vienen bloques Pues Esto vendría siendo Aquí Tendremos más Esto ya lo dejamos Por aquí Aunque sé que no va ahí Esto por acá Este La música está muy alta Y vamos por Más armadura Porque ya no tenemos La suficiente Como para ir A minear Porque Quiero ir a minear ¿Sabes? Entonces Esto por aquí Debería de llevar Los pantalones Están encantados Y esto por aquí ¿Saben qué? Como voy a ir a minear De puro pinche churro Me llegue yo a encontrar No sé Algo por ahí Lo voy a hacer Uy, uy, uy Esto por aquí ¿Cuántos me quedarían? Me quedarían seis Me voy a llevar esto Esto lo dejo Y Esto me lo coloco Si nos vamos No tenemos botas ¿En serio no tenemos botas? Uy, chaval Y no hay Sí, sí, sí Botas sí hay Nos vamos a tener que llevar Así Y a ver cómo nos va Y me voy a poder Encantar algo Vamos a dormir Y ahorita Ahorita veo Ahorita veo Este Si tengo Suficiente Aunque lo dudo Ay, a ver, a ver, a ver Voy a ver Si tengo suficientes Cosas Como para encantarme El pico Me voy a llevar Dos espadas Vea ¿Cuántos de no es de experiencia? 6 8 de experiencia No voy a alcanzarme para una chingada Ver Abro Me paso Y El pico Eh Player Nivel 30 El máximo Para qué sirve La eficiencia Ver Lo equipamos Toque Irrompible Lo que quiero también No Requiere Nivel 6 Tuna Tampoco Es lo único que hay Entonces Equipar Entonces Así lo vamos a llevar No creo poder Filo Castigo Castigo por uno Castigo por dos Ahí está Equipamos Y así vamos ya Las cosas Algo más o menos Más o menos Encantada ¿Acaso no escuchaste Es que te dije Que te fueras A ver hijo De tu Puta madre Soy el puto Dueño De esta casa Pendejo Y no Tienes que hacer Nada Ibecil ¿Cuántos Vamos a coquetear Con esta nena? Luego la charlar Jaja ¿Cómo lo debaste hacer eso? Sabes nena Coquetear Debo ir Con pantalones De béisbol Porque Esto será Fuera de tu liga ¿Qué significa eso? Interactuar Y charlar ¿Cómo lo debaste? Eh Soy la mochiquita Para el otro capítulo Igual Y le regalo Un No sé Algo Un fada Doscientos Corazones menos Saludo de mano No gracias Me voy a tratar de Ey compadre Vamos a buscar Una mina Y Ay el niño Interactuar Charlar Ah Dios mío No quiero hablarte Me das miedo Hijo de mierda Hola A ver Se me acabo de ocurrir Una excelente idea ¿Dónde están? Creo que están aquí No La verdad No sé No sé Cómo se ponen Las etiquetas Pero Pero ya veremos A ver No Bajamos ¿Cómo se pone esto? No ¿Cómo le pongo La etiqueta Chaval? Es que así Así me subo A él ¿Cómo? Oh No Pues quién sabe Por lo mientras Nosotros Nos aventuramos A nuestra aventura Aventurada ¿Se dan cuenta La de cosas Que llevamos Encantadas? Esto por aquí Ah Debería de llevar Chaval Que no me equipo Antes de irme Ahí tengo Un buen de alimento Tú Tú Esta es nueva La que acabo de llegar ¿Dónde pueden estar? Aquí Sí Vamos a llevar Todo esto Y nos vamos A agarrar Agüita De aquel lado Ah Que aquí voy a hacer El establo Pero más después Poco a poco Vamos avanzando Ahí está Tres de agua Y ahí las vaquitas Creí que ya tenían Su charquito de agua Oh ¿Dónde puede haber una mina? Oh El portal del nether Habrá otro portal por ahí Quién sabe Entonces vamos A continuar Subiendo estas Lindas colinas Y llegando A encontrar Una maldita Cueva Que lo dudo Pero creo que Allí Vamos a ver Qué onda Me hubiera traído Dos picos Castigo Y eficiencia Vaya por Dios Perra Ah que no voy a gastar esto También esto se gasta Así no Si lo haces así 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 Allí Veo Ay cabrón Algo Let's point No traje antorchas Me cago Chet Vamos por antorchas Pero no pienso ir caminando Hola cabrón Ahí está nuestra baby Que no se ha ido Y le puse eso Para que no se caiga Hijo de puta Perdón por la grosería Pero yo lo he dejado Marcado No tengo palos Este lado Una antorcha No hay palos Aquí tengo flechas No No Cablones Vamos a agarrar La mitad De carbón Ah pero esto se hace 1, 2 1, 2 Y Sacamos los palos 8 y 8 Van a salir 32 Más que tenemos Así está bien Deberíamos de hacer más Tablones Vaya por dios De aquí no le quiero sacar De aquí tampoco De aquí ya le saqué Y 2 Llevamos esto Ah no 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 Vamos agarramos esto por aquí Ahí tenemos Pues citamos Todos más Uy, 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 uy Ahora sí, cierro la puerta ¿Deberías de dormir? No ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Saludos, saludos amiga mía Dios te bendiga Mucho amor, mucho amor Uno de experiencia, digo, uno de nivel Vamos por más, vamos por más ¿Dónde? Nos habíamos ido así por ahí, ¿no? Y después hacia allá Ah, sí, les doy yo Y vuelo en el otro capítulo Y le doy El beso a la chava esa, ¿no? Bueno Obviamente de aquí del juego Lo iba a llamatar, pero no Además porque se me escapó Subimos por ahí Y la cueva debe estar aquí Exacto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es un cerdo Ahí está Opa, opa Bueno Experiencia Igual estáis viendo un poquito oscuro Así que Así que Me voy a equipar más bien Esto por aquí Y esto por aquí Y esto lo sacamos Así que No creo que tenga mucho misterio Les dije Igual Igual Y me llevo El carbón O ya por la experiencia ¿Sabes? ¿Sabes? Tú, 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 tú Pero Sí, 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 me marca Que hay algo aquí Si, si sigo picando Más abajo Igual, y nada más pierdo Mi tiempo Bueno, entonces Subimos Subimos Mis antorchas No quiero que se queden Uy, que se me lo vio Entonces vamos para Oh, chaval, ¿qué me dices? A ver Ostras, ostras, esto es la clave Aguanta, aguanta, aguanta Aquí dejamos esto por aquí Por acá, este por acá Y bajamos Igual ahí no me dices que es nada Me cago en todo, ¿para qué no? Ah, chaval ¿Por qué no parecí bien en el... En el... Allí en el agua Pues ya es de noche Ahí está Igual el equíper no lo vi, ¿sabes? Me cago Ojalá me transporte para allá Sí, aquí estamos Un espada, 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 espada Espada, espada Uy, que es un buen, que es un buen Dígame que tengo un pico Fíjame que tengo un pico No, no tengo un pico Necesito Chaval Ahí están mis flechas ¿Qué más hay allá? A ver Lo voy a enchufar a este güey Ahí güey, son dos brujas A ver Igual y con envenenamiento No se mueren, bien dicho Esta madre Esta madre Esta madre Esta madre ¿Qué me dices? Uy, chaval Como lego, como lego ¿Cómo estamos creyendo? Uy, no Me cago Un Tí Bueno A ver A ver Deja de Ah, que siempre me equivoco De botón Chingada madre No se preocupen No se preocupen Que esto lo hago rápido Que esto lo hago rápido Ida A ver Chingao Opciones Pacífico Chingada madre Que siempre Me Tienen Que cagar Entonces Oh, me pico, me pico Oh, pues ¿Por qué te lo guías? Acá está Acá está Acá está ¿Dónde estará mi pico? Nos equipamos Mis espadas Mi arco Pero Mi pico ¿Dónde está? Igual Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Nuevamente Nuevamente Ah Hilo Bueno Hilo No 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 preocupa Tanto Entonces Esto por aquí Y Esto aquí Creo que ya no más Cambiamos Bien Entonces Ahora sí Esto ya fue Porque Por el juego Por mis cosas Eh Un chaval Vamos para abajo Bueno Esa madre Tenemos de sobra Uy Aquí Pura De esto No me interesa Mi pico Está hasta acá Ahí Ahí lo tienes Para acá No creo que haya nada Aunque Me entra La curiosidad Rectón Vaya por Dios Uy Qué pendejos No hay nada Desde aquí El agua El agua El agua El agua El agua Uy Chaval Subimos Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Uy 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 Zona asegurada Zombies de este lado No creo que lleguen Ay cabrón Pensé que era diamante Bueno Igual ya por La experiencia Sabes Tu 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 Aquí hay más Uy Uy Que es un buen A ver A ver A ver Por aquí Estoy viendo Que hay Una mina Ni se me acerque Y se me acerque En culeros A ver Necesito Arreglar bien esto Para tener Ahí está Entonces Venga vamos No esto Estas Pendejos Seguí para allá Esta cueva Sería la clave Y gira Vegetta Uy Chaval Uy Chaval Uy Chaval Me voy a llevar Esto Por la experiencia Ah no me dio Ahí está Uy Ororo Orito Orito Ay que pendejo Nos podemos enchufar Desde aquí Acércate Acércate No hay que me pase Oh Si de nada Deberíamos ir para abajo Bueno de acá venimos Vamos a seguir Si venimos de aquí Pues le deberíamos Ya no debería de gastar Mis Tontas antorchas Para patito Para patito Adiós Adiós Occidiana Perra Tontas antorchas Tontas antorchas Más Más O Más Voy a picar Aquí tenemos Ticobus Tierra 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 No me digan que esto Diamante Pues si te decimos Bienvenido Sea Diamante Que hemos llegado Aquí Pero creo que aquí ya vine Si aquí ya Ya hemos venido Si En el capítulo anterior Venimos aquí Si este lugar si Ya hemos venido aquí Aquí hay Si Aquí ya Creo que no hay No hay nada No hay nada ok ya un chaval aquí hay creepers arriba o abajo hay creepers ¿qué estaba haciendo ahí solita? 6 de experiencia necesito más experiencia apenas 6, ni siquiera el 7 vamos por ahí no nos equipamos colardama colardama ¿cuál era más daño? ¿cuál era más daño? ¿cuál era más daño? ¿cuál era más daño? pues yo digo que nos estamos por aquí no hemos venido igual no hay nada me cago puta madre salimos en el mismo pinche lugar no, 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 no que eso no es uy, eso es un creeper el creeper de dos flechazo se va el creeper de dos flechazo se va es que tengo miedo no, 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 no tengo miedo no tengo miedo no, 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 no no, 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 no calmado Calmado, calmado, calmado Calmado Ahí lo llevas Chaval Ahí no habíamos venido No voy a dejar que se me acerque Comemos Que se me genere ya la vida Mientras se genera aquí la vida voy a leer mi mensaje Igual y no tengo crédito Ya no tengo, si si tengo flechas, tengo una Igual no le hace ni madre Tiene 6 de daño Y 4 de daño A ver, vamos a acercarnos ¿Por qué no le puedo hacer nada? Ya le... Debería de venir siempre con un bote de leche Bueno, mientras esa madre se quita O chaval Que me estás contando Que nada más llega hasta aquí Antorchita por aquí Y por aquí Que nada más ahí Tegarañas Estos son lugares Que no hemos Visitado Ni siquiera un pinche cofre Ya de perdida ¿Por qué se pasa un chorizo? Ay, qué pedo Y cada agua No hay ni madres Y esto también no hay ni madre Uy, chaval, ¿qué fue eso? Ahora sí Vamos a ver las arañas En serio no voy a poder No hay ni madre 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 Gracias.